¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vídeo de review de probando a jugadores, en este caso al señor Goalexis Sánchez. Media base 90, 93, no es el máximo, puede llegar a 94, pero quise meterle un poco más de velocidad y por eso llegó a 93, que le puse delantero trazado, doble toque, disparo descendente, centrito con rosca y tengo para poder meterle, pase el primer toque, hace la manga o super refuerzo y control con la suela, ¿por qué control con la suela? porque tiene doble toque y elástica, entonces podría ser la croqueta de Neymar, pero no me decido cuál ponerle, así que por favor díganme, recomiendenme qué ponerle a Alexis Sánchez. Y bueno, sin nada más que decir, los dejo con el vídeo. ¡Vamos, Alexis, por favor! Tienes que hacer un golcito, es tu vídeo. Cuidadín, cuidadín. La está pensando, dónde tocar. Muy bien. Pase horrible, pero normal en mí. La quito y doy un paso horrible. El escenario perfecto, para un partido como este. Perfecto. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está marchando. Dale, Kylian. Arribita, arribita, hermano. ¡Ah! Y le quedó muy larga, hermano. Ahí es... no, no está. Muy largo el pase de Mbappé, creo que era. ¡Ahí va el cabezazo! ¡Uuuu! ¡Y cayó el primero de Rume! ¡Don Rume! A ver, a cuidar el gol de saque. No, no quiso. Siempre un paso por delante del resto. Siempre más veloz. Se arrepintió del gol de saque. O quizás no hace ese... Ese gol de saque. Le gusta tocar. ¿Bien? Muy bien, Alexis. Mal, Alexis. Lo que dije antes, ¿no? Recupero y la pierdo. Normal en mí. ¿Ya te vi? Anotaron el primer gol del partido, pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen. Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades. Otra vez. Recuperé. Y perdí. Eso es típico en mí, hermano. Típico. ¡Uy, qué buena! Ahora no hay que perderla. ¡No! ¡Qué horrible pase en Mbappé de nuevo! Ya van dos en Mbappé. Dos pases horribles. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar el gol. ¡Ay! Estaba adelantado, hermano. A ver. Sí, estaba adelantado. Estaba adelantado. De momento participativo, pero... No ha hecho mucho que digamos. Pero sí, ¿eh? Yo hago goles con Alexis. Lo que pasa es que... Típico, ¿no? Grabas un partido, quieres que resalte, y no lo hace. ¡Corre! 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 Mbappé, Koulibaly no te gana. Y sin balón, más encima. ¿Cómo te va a ganar sin balón? Ahí está. ¡Qué buena! Y cayó el primero de go, Alexis Sánchez. Go, Alexis Sánchez. ¡Gol, Alexis Sánchez! ¡La gloria es toda suya! Un poquito forzado, porque podría haber rematado con Mbappé, y me arriesgué a dar el pase. Y me salió bien. Hoy casi me ahogo. Típico también de mí. Vale. Sánchez. ¡Uy! Otra vez. Tercero de Mbappé. Tercer pase errado de Mbappé. Muy bien. Lo tiene Sánchez. Ya se hacen dos toques. ¡Qué buena! ¡Oh! ¿Quién es ese? Rubén Díaz. Me anticipó muy bien. Alex. ¡Uy! Puro rebote, hermano. Al ladito. ¡No! Era al lado. Era aquí. ¡Mich! Cuidadito. Cuidadito con Mbappé. ¡Avanza sin marca por la izquierda! Cuidadito. Se la devolvió. Va a centrar. Muy bien. ¡Uy! Bien. Por buscar a Sánchez la cagué. ¡Ojito! ¡No! Otro pase errado del señor. Mbappé. Dos llegados. Goles. ¡Vamos! Vamos el segundo tiempo. A ver. Un cosito de saque. ¡No! ¡Pero qué largo el pase, viejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Amágalo! ¡No! ¡Y córner! ¡Ese es Rubén Díaz, hermano! ¡Qué castroso, Rubén Díaz! ¡Qué castroso, hermano! A ver. A ver, Rume de nuevo. ¡Ojito, Rume! ¡Ay! ¡Mi rival no está jugando! ¡Mi rival no está! ¡Centro con Rosca! ¡Ay! ¡Cayó el otro de Alexis! ¡Cayó el segundo de go Alexis Sánchez! ¡Centro con Rosca! ¡Ojito! ¡Le metí centro con Rosca! ¡No! ¡Mi rival no quiere jugar! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Pero qué pasó! ¿No quiere jugar o sí? ¿Sí? Ah, ya, ok. Perfecto. Ahora sí juguemos. ¡Estoy grabando, pues, hombre! Tienes que jugar. ¡No me cagues el video! Espérate un poquito, por lo menos. Espérate un poquito, por lo menos, hermano. Si quieres, salta el minuto 70. No hay problema. Pero todavía no. Todavía me falta un gol con Alexis. ¿Quién sabe? Meto un hat-trick. Alexis. ¡Uy, Alexis! ¡Tócala, pues, hombre! ¡Ay, ojitos se bajalan! Pero ahí está... ¡Casenillo! Muy bien. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Eh? Infaltable el blooper en mis videos, hermano. Infaltable el blooper en mis videos. ¡Madre, madre mía! Bueno. Todavía no voy a sacar a Alexis. ¡Ay, Diego! Bueno. Tendremos que poner a Neymar. Está cansado Alexis, pero no lo voy a sacar todavía. Porque su video puede anotar el tercero. Y aquí meto ahora... Vamos a meter a Gundogan. Gundogan, que no lo he probado, ¿eh? Ese Gundogan no lo he probado. Pero se ve... Se ve potente. Lo malo que es normal, creo. A ver, un pase de una asistencia. No, está muerto. Está muerto, pero va a seguir igual. Donde me llegue a ser otro gol... Se mete en el partido, ¿eh? Así que... ¡Ay, ese pase horrible, Pedri! Tú no des pases horribles, hermano. Tú no. ¡No! ¡No! ¡Ay, ojito! ¡Qué tapada, hermano! Pero se equivocó. Era para el otro palo. Se equivocó. Nos estamos salvando. Cuidado. ¡Cuidado! El 1, el 1, el 1, el 1. 74. Necesito otro gol de Alexis. Por favor. Por favor. Dale, Alexis. Está muerto, pero dale. Dos toques. No, bicicleta no. Dos toques, Gil. Te pedí dos toques, hermano. No bicicleta. 80. Ojenta. Ojenta. Ya van. 80. Ojito que va ahí. El señor Haaland. ¿Otra vez lo mismo? No, otra vez no. Una vez no más, hermano. Una vez. Blooper solamente una vez. ¡Ojito! Menos mal. Y Alexis no salió. Y parece que ya no metió otro gol. Porque está muertísimo. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Tocas a Alexis! ¡Al lado! ¡No! ¡Alexis era hermano! Tenía marcado para Haaland ahí. ¡Alexis! ¡No! Cuidadín. 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 Ya, ya está. Ya está. Hemos ganado. Ahí está el MVP del partido. El señor Alexis Sánchez. Yo creo que la puntuación debe ser 7.5. A ver, veremos. Veremos puntuación de... 7. Ojito que también rume 7.5. Pero el MVP del partido es el señor Alexis Sánchez. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Bye bye.